Música Estamos de vuelta señores Y eso de 1984, Last Christmas Pues fue un éxito sin duda alguna en las navidades en su momento Nada más y nada menos que por el artista británico Y falleció hace un par de años, sin amor no me falla George Michael Pues hoy tenemos un invitado bastante especial Es Willy Gómez, es cantante dominicano Porque se ha convertido en el único artista latino En lanzar la primera versión oficial en español De este clásico Last Christmas Y que obviamente va a estar comenzando con nosotros en Venezuela Para la medida imperfecta Willy, bienvenido a la medida imperfecta en Pleito Radio Luis Miguel Núñez, Giancarlo Figueroa, ¿cómo estás? Hola muchachos, súper bien Pues contento de estar aquí compartiendo un rato con todos ustedes por allá Bueno Willy, ha sido una navidad bastante atípica, ¿no? Digamos con todo lo que ha, ni siquiera navidad, todo el año ¿Cómo llegas a esto? Y obviamente para transmitir algo que no podemos perder ¿No? Los valores de lo que sigue significando navidad en todo el mundo Claro que sí, bueno, junto con mi disquera teníamos ganas de lanzar un tema de navidad este año Y pues Last Christmas ha sido una de mis canciones favoritas de navidades Y estoy seguro que de mucha gente también Ya que es uno de esos clásicos navideños de hace mucho tiempo Como lo dijiste tú, de George Michael Así que, pues tenía que hacerlo Y más que no se había lanzado una versión en español Así que esta es la primera versión oficial en español Que me ha tocado a mí Y pues me siento súper contento y agradecido Por la oportunidad que me ha dado el estate de George Michael Para poder hacer esto Y pues en esta producción, como pueden escuchar Yo tenía ganas pues de mantenerlo como un clásico Pero a la misma vez darle ese toque 20-20 Ese toque de Willy Gómez Y con esas guitaras españolas que me gustan mucho a mí Y eso de los latinos, ¿me entiendes? Pero igual manteniendo ese clásico navideño Así que espero que la gente pues se lo esté disfrutando Y a todos esos que no lo han escuchado Pues lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales Para estas navidades y las que vienen Willy, a nosotros los latinos y sobre todo los caribeños Nos llama mucho la atención decir que somos los primeros A nosotros nos gusta ser pioneros en cualquier cosa Entonces te tengo que preguntar ¿Qué se siente ser el primero en versionar esta canción al español? En tener este tema Pues se siente increíble Imagínate tú y más haciendo un tema de George Michael Que es uno de los grandes Estoy contentísimo pues de... Y súper agradecido pues por esta oportunidad que me han brindado a mí Y pues espero que la gente esté contenta pues con lo que pude hacer Con lo que pudimos hacer Porque a mí me gusta mucho esta canción Y nos demoramos un tiempo como un año trabajando las letras Para que las letras quedaran perfectas Porque tú sabes que cuando uno traduce una canción Nunca es exactamente una traducción ¿Me entiendes? Entonces eso fue un trabajo que tomó un poco de tiempo También con la producción y todo eso Y pues también pues para que el equipo de George Michael pudiera aprobar todo esto Las letras, la producción y todo eso pues se toma tiempo Así que ellos están contentos ahora ya que lo aprobaron Gracias a Dios Y pues yo también Así que espero que ustedes se lo estén disfrutando Sí, no, sin duda alguna Willy, a ver, para ti ¿Qué significado tiene lo que es la Navidad? El espíritu, las tradiciones, la familia, la gastronomía Y obviamente la música Porque hoy uno pasea por los cables en televisión Y consigue muchas películas de corte navideño Muy familiares, muy digamos sensibles Para digamos albergar a no solo los que están en la calle Sino también en sus hogares a sentir la Navidad Así es, pues para mí las Navidades son momentos pues de estar Con nuestros seres queridos, con nuestras familias Tiempo de reflexión, tiempo pues de estar agradecido con todo lo que tenemos Tiempo de ayudar a toda esa gente pues necesitada Que no tienen muchas cosas que nosotros tenemos Y todo eso, pues tiempo de estar juntos Y yo sé que este año es un poco diferente, un poco difícil Porque estamos pasando pues por una pandemia, tú sabes Pero igual no se puede dejar ese espíritu de Navidad Que es algo que a todos nos trae mucha felicidad ¿Me entiendes? Con nuestros seres queridos Willy, entiendo que este lanzamiento de Last Christmas Es más bien un preámbulo, un abreboca De lo que será tu contenido musical para 2021 Si pudieras darnos un adelanto de en qué has estado trabajando Y qué es lo que viene entonces después de este lanzamiento de Last Christmas Claro que sí, bueno, durante la pandemia me he mantenido componiendo un montón Y pues grabando mucha música para un álbum Lo que no voy a decir que voy a lanzar un álbum pronto Pues porque queremos crecer todavía Así que tenemos que seguir lanzando Sencillo Ya es que es lo que uno hace hoy en día Pero se viene mucha música en el género pop urbano Y mucha música Creo que el próximo Sencillo se vendrá a principios de enero Así que muy pronto lo pueden esperar Creo que es una canción pues que le va a gustar mucho a ustedes Ya que me gusta mucho a mí Y pues estoy lo que llamo que la puedan escuchar Se viene mucha música Creo que es un reggaetón, un reggaetón No es reggaetón, es reggaetón Pero tiene así unos toquecitos por ahí Willy, componer, hacer música Es difícil para ti como artista Lograr, digamos, generar algo que sea agradable para quienes lo oigan Sobre todo la competencia hoy en día es tremenda Uno consigue no solo personas adultas Digamos edades medias Sino hasta chicos ya lanzándose en un mercado que cada vez es más feroz O más salvaje, digamos, en lo musical ¿Para ti cómo es esto? Bueno, yo no diría que es difícil, ¿sabes? A mí me gusta mucho todo el proceso Me gusta mucho estar involucrado en todo lo que hago Todas las ideas pues que me vienen a la cabeza Así sea de experiencias propias O de cosas que le pasan a gente cercana a mí Pues me gusta anotarlo en mi teléfono Y pues me gusta mucho hacer sesiones pues con compositores Que admiro muchísimo Compositores de Los Ángeles, de Miami, de otros lugares Que pues por ejemplo en estos tiempos no se pueden hacer muchas sesiones en persona Como me gusta a mí Pero la podemos hacer vía cámara, por Zoom Así que seguimos creando Me gusta mucho pues crear con gente diferente Porque ahí fluyen las ideas y todo eso Y se puede crear algo pues súper, mucho mejor Pero me gusta ser parte de todo lo mío ¿Me entiendes? Porque yo creo que así tiene una conexión pues más especial Que me toca a mí cada vez que canto mi música Ahora Willy, pero justamente en el verano Estuviste, no a través de la plataforma Zoom como tal Sino Live From Home Haciendo digamos música en distintas plataformas Porque es lo que ha sido este 2020 ¿Cuál es el balance que haces de todo eso que te tocó hacer durante el último verano? Así es, bueno se me presentó la oportunidad pues con Live Nation De conectarme por todas sus redes sociales Y hacer el Live From Home Que en ese momento pues me encontraba en Miami Y pues pude conectar con lugares como Asia, Europa, United Kingdom, Australia, Latinoamérica, Estados Unidos Yo estaba que no me lo podía creer Porque imagínate esto fue al principio de la pandemia Que todos estábamos como que Oh my God, ¿qué va a pasar? ¿Qué hacemos? ¿Qué así que lo otro? Y pues me salió esa oportunidad Y pues pude conectar con toda esa gente de casa Pues a compartir un pedazo de mí Un pedazo de mi música Que cuando más pues lo necesitamos Así que yo estoy súper agradecido con eso Y contento pues de que se pudo hacer Al principio de toda esta locura Willy Mira Si te pongo los nombres Jennifer López, Britney Spears, favoritos ¿Qué te viene a mente? ¿Qué me viene a mente? Sí Porque yo bailé con ellos, con ellas ¿Qué tal? Cuéntame un poco ¿Cómo es eso? Imagínate tú Pues han sido sueños, han hecho realidad Te lo, te digo Trabajé con Britney Spears Casi por 10 años Y es una persona pues que admiré muchísimo Pues antes de trabajar con ella Y durante y ahora, ¿me entiendes? Es un ícono de la música pop Que es conocida en todo el mundo Imagínate tú Igualmente con Jennifer López Hice el Super Bowl con ella Que todavía no me lo creo Y aquí ha sido De otro planeta ese, ¿no? La vibra, la energía Exactamente Ha sido algo pues que ni me lo puedo creer ¿Me entiendes? Fue una oportunidad que yo estoy pues agradecido De que pude formar parte de eso Con Jennifer en la ciudad de Miami Que fue la ciudad donde yo crecí En un estadio con miles de personas Y millones de personas pues mirándonos Por la televisión Eso era un rush Una cosa impresionante Una experiencia que de verdad Que no se compara a nada Así que estoy agradecido Que ese fue el último trabajo de bailarín que hice Ya que estoy enfocado en mi música Y pues contento de que ese fue el último Porque yo creo que ese fue el cierre del 2020 Ahora Willy Nos quedan dos minutos Nos quedan un minuto, ¿no Jan? Sí, sí ¿Cómo se pasa de bailarín a cantante A intentar hacer O intentar no A sacar un tema de Navidad Versionando a George Michael Es decir ¿Cómo resumes esa evolución? Bueno, te cuento que A la edad de los 14, 15 años por ahí Yo tomé En un estudio de baile Tomé baile Canto y actuaciones En un estudio de arte Así que Yo me entrené en todo ¿Me entiendes? Lo que pasa es que estuve enfocado En el baile Porque ese fue mi primer trabajo Como bailarín Así que pues Me enfocé en eso Bailando con un montón de artistas Pues que admiro muchísimo Y pues llegó ese momento En mi carrera Que yo dije Pues ya he bailado Con toda la gente que quería bailar Quiero volver a la música Lo tengo que hacer ahora Sí o sí Si no, nunca va a pasar Y pues eso hace como 4 o 5 años Que volví a la música Haciendo covers Y todo eso Que lo subí a YouTube Que es algo que hace mucho La gente hoy en día Pues para que lo vean Y pues hace como 2 años atrás Firmé con una disquera Y pues ya hemos lanzado Como 4 temas Así que vamos creciendo Te queremos agradecer Willy El tiempo se nos fue volando Por estos minutos Muy valiosos para Venezuela Mucho éxito No solo con Last Christmas Sino también todo lo que esté por venir Para Willy Gómez En el mundo de la música El espectáculo Y lo que lleve Gracias a ustedes Agradecidos por la invitación Un abrazo Bien, comenzamos con Willy Gómez Cantante dominicano Les invitamos en todas las plataformas Last Christmas Esa es la primera versión en español De esta popular pieza Navideña de George Michael De los 80 De los 80